Encontrar financiación para tu startup no es fácil si eres emprendedor conocerás los obstáculos que existen a la hora de buscar inversores pero hoy en Emprende Madrid invertimos en ti y por eso aquí lo tiramos todo y por eso hemos traído invitados muy especiales little muy muy especiales y currando todos hoy que se están quejando que si el puente que si le eches. Buenas noches Chema. Qué educación. Buenas noches Little ¿qué tal? Buenas noches a mí como me gusta decir este programa es de locos. Tenemos aquí Canela que yo he alucinado con la gente que tenemos invitados muy top de mucho nivel y que nos van a explicar nos van a poner un poquito en sintonía con lo que es el mundo emprendedor. Tú busca ya inversor porque te acuerdas que allá por el mes de septiembre dijiste durante este año de programa vamos a crear una cosa de esas que se llama startup que ya sabes lo que es y ya busca inversor o no? No, no, no. Tienes idea. Claro yo tengo la idea pero tengo que ir poco a poco ¿no? Claro, claro. Primero la idea y luego el inversor. Venga Raúl dale un poquito anda. Escuchamos hablar muchas veces de empresas que levantan levantan eh que bien suena eso rondas de financiación de millones de euros pero no es tan fácil como parece. Hay diferentes vías para conseguir financiación. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Tenemos mucha pasta aquí hoy invertida eh little pero también vamos a conocer que tenemos que hacer si queremos que inviertan en nosotros ¿no? Tú sabes lo que hay que hacer ¿no? Yo sí, yo sé lo que hay que hacer. Bueno me lo van a explicar antes de entrar ya lo que tengo que hacer más o menos. Vienes preparadito. Vengo preparado, que me informo siempre. Ya sabes que a mí me gusta informarme ante el programa. Yo ya sé little en qué empresa, es que desde que haces todo el guión queda de la leche. A mí me encanta. Ya sé en qué empresa puedes invertir tú eh. Y es en una app, al final que invierte es porque lo usa ¿sabes? Es en una app que te gusta mucho. ¿Cuál es? Ahí está yo invierto con conocimiento porque lo uso. Y yo invierto en taxi. ¿Sabes lo que te digo ¿no? ¿Qué es taxi? Te lo le traigo primero. Por favor. T-A-K-S-E-E. Taxis, la selección de movilidad para empresas que está presente ya en más de 150 ciudades y que es un lujazo. ¿Y tú vienes al programa en tu taxi y cómo lo haces? Yo lo llamo, le pongo la app, tengo una aplicación, le llamo, me viene a la hora que yo le digo, me trae en un segundo, el conductor majísimo. ¿Ah sí? Me deja en los wifi para ir trabajando por el camino. Así aprovecho, optimizo el tiempo ahí. ¿Estás limpito en los taxis? Buah, eso es otro nivel. ¿Y con wifi? Parece un hotel de 5 estrellas. Hostia, cómo mola eso, ¿eh? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuestros invitados no solo invierten dinero sino también tiempo para conseguir explicar a los emprendedores cómo lograr financiación para su empresa, cómo lograr la pasta tan esencial para las startups. La pata de la inversión es clave en todas las startups. Si quieren crecer y en Emprende Madrid queremos ser los culpables de dar el impulso que les hace falta a vuestros proyectos. Esto es Emprende Madrid. Les saluda a Chema Nieto con su pequeño emprendedor. Esto te encanta, ¿eh? Unidos cual timón y pumba, tío. ¿Te ha gustado o no? Hombre, sí. Pero a ti te pilló un poco pequeño el timón y pumba, ¿no? Bueno, pero aquí está más romántico, no hay más coraje y más... Ya te he visto viendo dibujos animados en la oficina, eso está bien. Ya sabes que los jueves de 9 a 10 de la noche te traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor, de nuestro sector. Hoy volvemos a las ondas a informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores de la región de Madrid. Litel, es que yo es que siempre me pasa lo mismo con el hashtag. Es que tú dices que es musecillo, pero yo no termino de pillar. El que nos está escuchando, el hashtag, ¿cuál es? Yo se lo digo, muy sencillito. Sencillito sí, sí, para todos, ¿eh? No se te va a olvidar nunca más, ya verás. Te voy a dar la clave. Con los compañeros que tenemos aquí, por si queréis tuitear y tal, Cristóbal nos está haciendo una fotito. Venga, dale. Te voy a dar la clave, es Emprende Madrid 11. Hostia, qué complicado, ¿eh? Porque es el 11 programa, tío. El undécimo. Un décimo ya, ¿eh? ¿Qué no le iba a decir? Y aquí seguimos, ¿eh? Y aquí seguimos, sí. Lo que no me ha gustado es eso de que el Atleti vaya para la UEFA, ¿eh? Lo de los jueves lo vamos a hacer complicado, ¿eh? Ya, nos van a quitar muchos programas. Sí, sí. O no, o dárnoslo, ya veremos, ya veremos. A ver cuántas alegrías nos da la Leti. Redes sociales, Little, ¿dónde nos podemos encontrar? Eso es. Las tuyas son las principales, lógicamente. Tu comunidad de fans que te está esperando a las puertas de Telemadrid, pero cuéntalas del programa que son las que interesan. El programa primero, que son en Twitter y en Instagram, Onda Madrid OM, y en Facebook, Onda Madrid, Onda Madrid. Complicado también. Complicadísimo. Igual de complicadas que las mías, que son Pequemprende, con una sola E, Pequemprende OM. En Instagram y en Twitter. Me encantan tus redes sociales, Little. Venga, vamos a ver lo que traemos para hoy. Venga, dale. Pues mira, vamos allá, Chema, que hoy está el estudio que estoy aquí y no cabe nadie, ¿eh? En nuestra sección de innovación, que llega de la mano de la ciudad de las oportunidades de Alcobendas, entrevistamos a Ian Noel, un crack, cofundador, nada más y nada menos que el fondo de inversión Cafaun, Venture Capital, que además, ¿venimos con pasta o no venimos con pasta, coño? Bueno, buenas, muchas gracias por invitarme, eso es lo primero, mucho. Gracias, gracias. Ahora te damos paso, Ian, Little. Y después vamos a continuar con otro crack, él es José Ignacio González Blanch. Sí, pero le hemos cambiado a la sección de formación. Ah, que ya no esté actualizado, que yo voy con retraso, ¿vale? Vale, poquito a poco. Es verdad, pues en la sección de formación, que patrocina el CEF, Centro Estudio Financiero y Udima, la universidad más cercana, vamos a tener a José Ignacio González Blanch, que nos va a traer consejos para invertir un poquito. Y para buscar un inversor, es lo que nos va a contar. También está, nos acompaña, aquí a mi derecha le tengo, a un buen colega, lo que pasa es que se queja todo el día, él es Cristóbal Ruiz, General Maya, y el lanzagame capital, ¿te vas a quejar mucho hoy o no? No, por nada, por nada. Vale, vale, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Y quién más tenemos, Little? Vale, yo... Se leo con los papeles. Luego en nuestra sección, en el debate que tenemos todos los días, se va a incorporar Elena Arrieta, una periodista crack. Ya está incorporada, Elena, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pero Little, te ha vuelto a saltar a un amigo tuyo, además, a Guillermo Azqueta, COO, ¿no? De Fellow Funders. Correcto, buenas noches. Plataforma de Equity Crowdfunding, ¿no? Eso es. Eso me lo tenés que explicar a mí luego, ¿eh? Luego te lo explico. Eso no sé qué es. Tío, que está el programa calentito, rico, rico, lo agitamos todo. Pero luego, te falta una cosa, ¿no sabes qué mandala por teléfono? ¿A qué no? O si lo sabes. ¿Lo contamos? Vamos, no quieras, como te quieras. ¿Te suena en Econor? Me suena mucho a mí. Suena bien, ¿eh? Eso, ¿eh? Pues ya sabes, esto es emprendimiento, esto es luchar por nuestras metas. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. Comenzamos. Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad. Dice Little que el puente le nubla, claro, te vas a Polonia, ¿no? Con tu comunidad de fans. Venga, vamos con la entrevista, la primera entrevista que llevamos cargaditos. Tenemos ahí a Noel, cofundador de Cafao Nian. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Buenas noches, Chema. Muchas gracias. Es que suena bien hasta el nombre, tío. El nombre es extranjero, ¿no? De todo menos español. Cafam, tío, ¿qué es? Cafam es un fondo de Venture Capital, que al final es una derivada de capital riesgo, ¿no? De toda la vida español, pero que invertimos en etapas iniciales. Cuando la empresa acaba de nacer, cuando es un emprendedor con dos narices, ¿no? Y con mucha energía y muchas ganas y que tiene poco capital, ¿no? Y, bueno, pues necesita unos cientos de miles de euros o algo más de un millón incluso para arrancar su negocio, ¿no? Suele ser... Qué bien suena lo milloncito, ¿eh? Suena bien. Bueno, eso... Mejor cuando lo tienes ingresos. Es caro arrancar un negocio, es caro, es caro. Hace falta bastante dinero. Elena, pues tú eres periodista, tía. Tú puedes intervenir también aquí, lo que te dé la gana, que sé que poco a poco vas a ir cogiendo el ritmo. Efectivamente. ¿Tú sabes quién es Ian Noel? Por supuesto. ¿Sí? Yo quiero que nos lo cuente la audiencia Ian. ¿Quién es? Ian Noel. Sí. Bueno, pues llevo toda la vida invirtiendo, la verdad. Toda mi carrera laboral invirtiendo. Estuve, antes de eso, un poco en banca de inversión, en Londres, haciendo fusiones y adquisiciones. Y me vine a España y empecé a trabajar en uno de los primeros pledge fund que salió de Madrid, ¿no? Un pledge fund es, bueno, en fin, un tipo de fondo que luego nos lo va a contar mejor... José Ignacio, ¿no? Nuestro compañero. Pero bueno, invertíamos en todo tipo de sectores y entonces menos internet, con lo cual, chico, pues no, ese no salió bien, ¿no? Luego entré como primer empleado de inversiones en Bonsai Venture Capital, que era un fondo de origen familiar y tuve muchísima suerte porque ahí, bueno, pues tuve la suerte de participar en algunas operaciones interesantes, ¿no? En España y, bueno, son uno de los primeros fondos, de los primeros que empezaron a invertir en este país. ¿Y cuándo suena RIN RIN? ¿Cuándo suena? Sí, porque tu uso lo dice yo invierto, yo invierto, yo invierto y la gente pensará, ¿este qué? ¿Está un poco tonto o qué? ¿Porque solo mete pasta? No, no, ganas alguna vez. Estás muchos años invirtiendo dinero, por lo menos tres, cuatro, cinco años. Y luego, al cabo de seis, siete, se suelen vender las empresas. Hay un concepto absolutamente erróneo en este mundo que es el del pelotazo. Eso es una gran falsedad. Al final, los pelotazos, a ver los ailos, ¿no? Pero son muy escasos y no deben de servir de referencia para nadie, ¿no? Efectivamente. Desde luego en España hay poquitos, ¿verdad? Exacto. Yo personalmente, o sea, una empresa que vendimos en ocho meses, al cabo de invertir, fue Waki, ¿no? Cuando estaba en Monsai. Pero ha sido el único caso, ¿no? O sea, ha habido otras operaciones que se tardan desde ocho o más de diez años en vender, ¿no? Es duro, es duro, ¿no? El negocio de emprender y el de venture capital, que al final es lo mismo. Te va a molar esto. Es una palabra de moda, ¿eh? Cuando vendes, ¿cómo se dice? Has tenido un gran éxito. Toma ya, ¿eh? Mira el little, ¿eh? Está flipando, ¿eh? Sí, sí, lo que aprende uno aquí, ¿eh? Joder, macho. Bueno, todo venía aquí a aprender. Sí, pero me han dicho que también que los pelotazos se llaman startup unicornio, ¿no? O algo así. Sí, bueno, pero eso es una palabra que se ha puesto de moda, ¿no? En lo de unicornio y tal, el unicorn. Pero al final, no te creas que a los venture capitales nos está gustando mucho esa palabra. ¿Por? Al final, sí, porque no debe de ser el objetivo, ¿no? Llegar a los mil millones de euros de valoración, que es lo que significa un unicornio. Y de las cucarachas son los mejores, ¿no? Con cien millones de valoración nos quedamos todos felices. ¿Cómo aprende un little, tío, eh? Todo el día estudiando, ¿eh? A ver, que se nota lo que he estudiado un poquito. Se nota que estudias en última, ¿eh? Ahí es justo, en el CEF. Perdona, Ayan. Nada. El little se cree que es su programa y lo que decía, sí, al final el éxito es el objetivo de todo inversor, ¿no? Y lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Aquí estamos muchos años criando, ¿no? A nuestros bebés, a nuestros queridos emprendedores y criando, me refiero a invirtiendo en ellos, ¿no? Al final es una relación casi de pareja o de familia, ¿no? La que tienes, porque estás muchos años hablando con ellos, todas las semanas, incluso muchos días, ¿no? Cada semana. Y bueno, te sientes parte de la empresa, ¿no? Ayan, yo no me puedo resistir, te tengo que hacer preguntas. Estás calentando motores ya, Anitta, ¿eh? Para responderlas ya no podía más. Mójate un poco. ¿Cuántas de las inversiones que hacéis pincháis? Se dice que en Estados Unidos, ¿no? Ocho de cada diez se van al traste, pero esas dos que salen adelante, bueno, pues son grandes pelotazos. En Estados Unidos son agresivos de narices. Ocho de cada diez es una barbaridad. Es mucho, es mucho, es mucho. Yo creo que en España el ratio es inferior. Yo te diría que se van al traste un tercio, más o menos. Va a tercios, ¿no? La estadística en España. Un tercio se va al garete. ¿Pero eso es porque sois mejores eligiendo los proyectos? No, no, nosotros. La estadística del mercado, ¿eh? Cafanda acaba de nacer. Estamos en un momento precioso en el que estamos empezando a invertir, con lo cual todo pinta fenomenal, ¿no? Dentro de un tiempo se verán cuáles han ido mal y cuáles están yendo mejor. Todavía no tenemos estadísticas que podamos demostrar, ¿no? ¿Qué datos tenéis, Ian, ahora mismo? A ver, ¿cuánta pasta teníais como fondo? Somos un fondo de 50 millones de euros. El test del fondo. ¿Cuánta pasta teníais? 50 millones. ¿Cuántos socios sois? ¿Inversores? Sí. Bastantes, bastantes. Más de, arriba de 50. ¿En cuántas empresas habéis invertido ya? En 12. Has ganado un millón. O sea, que va a ir bien. Está todo apuntado. ¿Y qué tipo de empresas? Porque sí que decías algo interesante antes de entrar, porque aquí hay mucho inversor que se vuelve loco. No, yo invierto en B2B y con índole tecnológica nació en, yo qué sé, en Burkina Faso, no sé qué. Pero tú inviertes en el emprendedor, ¿no? Que es lo que mola. Sí, nosotros, a ver, todo fondo tiene una política de inversión, ¿no? Hay un criterio y al final persigue un tipo de operación, ¿no? Nosotros somos transversales. ¿Eso qué significa? Que podemos invertir tanto en modelos B2B como en B2C. En marketplaces, en modelos de software as a service o plataformas de mobile, ¿no? O lo que son apps. Invertimos en todo, menos en biotecnología, hardware o empresas que tengan un componente de logística muy complejo, que vayan a competir contra Amazon directamente, por ejemplo, ¿no? Y cuál es nuestro driver, en qué basamos nuestra decisión en el equipo, ¿no? Y eso yo creo que muchos lo dicen, pero pocos lo hacen. Al final, yo le estaba pensando antes cómo describirlo, ¿no? Y es un poco como cuando hace años, antes de que estuviéramos casados y demás, salíamos a ligar y no sabías muy bien esa noche que ibas a ligar y no sabías muy bien qué tipo de mujer buscabas, ¿no? Pues no lo tenías claro, pero al final, de repente, la ves. Y no sabes cómo, pero la has visto. Y sabes que ella merece la pena, ¿no? Pues el emprendedor es lo mismo, es la misma sensación. No sabes muy bien qué tipo de emprendedor buscas, qué tipo de modelo de negocio, qué mercado, qué tecnología, pero cuando lo ves, ¿no? Sabes que tienes que ir hacia adelante. Ian, por último, que tenemos aquí esto petado, ¿qué hay que hacer para enamorar a Ian y viajar con él durante unos añitos y que esto tire para arriba? Sin pestañear, mandarnos la presentación de su idea, ¿no? Explicando el negocio, el equipo, lo más importante, el mercado, etcétera, etcétera. Sin dudarlo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para mandaros la presentación? Pues mandar un email a info.cafan.vc Y ya está. Y si no contestas, no es que no haya ganos deseados. Contestamos siempre, en menos de una semana. Qué bueno, Ian. Oye, muchas gracias por estar. ¿Te quedas un ratito más a la tertulia? Gracias, Ian. Ersia. Espera, que se me ha cortado Raúl. Sí, sí, oye, que a veces se me corta la voz con los nervios esto de la radio. Decíamos que más pasta para los emprendedores. La que nos trae ahora Cristóbal Ruiz, gran amigo, como decíamos al principio, que viene un poco malhumorado, ya se está tranquilizando y está más contento. Pero qué rostro tiene este tío. Ahí está. Qué rostro me gusta, ¿eh? Cómo habla Cristóbal. Él es el General Manager en Lázame Capital aquí en Madrid. Pero también es Business Angel. Business Angel es ese tío que llega y te dice, toma, porque tú lo vales te doy pasta, más o menos, ¿no, Cristóbal? Sí, me sobra. Se me va abriendo por los bolsillos. Entonces busco emprendedores para dejársela. Porque tú has invertido ya en unas cuantas. He hecho alguna inversión, sí, yo... Por eso vienes con mala leche, oye. Pues mira, antes de ayer me dijeron una que se había muerto, con lo cual... Qué ilusión. Ya se cumple la estadística, ¿no? De que hay compañías a las que terminan muriendo. Entonces, bueno, muy contento no estoy. Bueno, esto al final es... Yo hace como tres años, yo me dedicaba al mundo de la consultoría informática, dejé mi trabajo y empecé a pensar qué hacía con mi vida, ¿no? Y descubrí esto de la inversión. O sea, lo descubrí hace razonablemente poco. Entonces, bueno, pues empecé a invertir. Empecé a invertir a través de plataformas tipo Lázame Capital, que ahora represento aquí hoy. Algunas plataformas de crowdfunding. Y entonces empecé a descubrir el mundo del emprendimiento tecnológico. Me terminé enamorando, como hablamos antes del enamoramiento. Y me terminé dedicando en parte a tratar de ayudar a los emprendedores, pues aportándole capital en la medida en la que podemos, ¿no? Necesito alguna inversión a nivel particular. De momento, las más fuertes que hice siguen vivas. También es cierto que hace poco tiempo de ello, porque en mi historia son dos, tres años. Pero bueno, muy divertido. ¿Hay que invertir cuando tenemos pasta en los bolsillos? Bueno, esto es que depende de cada persona. Bueno, pero hay que mejor ahorrar o invertir. O sea, tú te la estás jugando. Creo que lo mejor es invertir. Invertir con un poquito de cabeza, ¿no? Y como todo, pues... ¿Y qué es invertir con cabeza? Diversificar. Al final, cualquier persona que se dedica a esto de la inversión, no en startups, sino en cualquier tipo de materia, lo que te dice lo que tienes que hacer es tratar de diversificar, ¿no? Pues pues una parte en renta vieja, una parte en renta variable, una parte en inmobiliaria. Y luego puedes dedicar una pequeña parte de tu patrimonio a invertir en... En startups. En compañías tecnológicas, efectivamente. Cuéntanos, se está escuchando mucho, sobre todo en Cataluña, ¿es verdad? Lánzame Capital está innovando mucho en sus inversiones y está yendo por determinados sectores. ¿En qué invierte? Lánzame Capital, ¿en qué puede ayudar al emprendedor? Bueno, pues la verdad es que aquí ya me ha levantado una gran parte de mis respuestas, porque digamos que nosotros somos el hermano pequeño de CapFan, ¿no? Somos un PledgeFan de momento. PledgeFan, habla bien, tío. Es un PledgeFan. Little, que es de Rivas. Y yo que soy de Moratalán, nos enteramos perdidos. Es un club de pequeños inversores. Tenemos detrás de nuestras espaldas más de 800 pequeños inversores. Joder. Que deciden invertir poca pasta, es cierto, ¿no? Poco de dinero, una parte de su patrimonio. ¿Desde cuánto se puede invertir? Que esto es interesante. A partir de 1.000 euros, en nuestro caso. Elena, ¿tienes mil pavitos para invertir o no? Venga, por aquí. Ahora mismo. Ya me he ganado un inversor esta noche. Nosotros lo que hacemos es, hacemos un proceso similar a lo que puede hacer Ian en CapFan. Nosotros hacemos un screening del mercado, hacemos la gestión del deal flow, todas las compañías que están buscando inversión. En nuestro caso, solo invertimos en compañías tecnológicas, que sean digitales, del mundo de internet. No entramos en biotech, no entramos en otro tipo de tecnologías. Sí, pero B2C, B2B, o eso os da igual. Va más en el negocio en sí. Sí, va más en el negocio, aunque por el tipo de inversiones que hemos realizado, solemos entrar en temas de fintech, blockchain y todo lo relacionado con compañías. Blockchain, ¿eh? Palabra mágica. Little, blockchain. Eso que es blockchain, sí. Por lo que tú has cambiado para ir a Polonia. No, eso es el asunto de 50 emails que me llegan todos los días. ¿Todos los días? Madre mía, está de moda. Estamos en un poco de hype. Cristobal no para de mandar emails. ¿Quieres invertir en blockchain? Y yo, ¿qué es eso de blockchain, Cristobal? Bueno, se supone que es el futuro de internet, ¿no? Dicen que es la internet del valor. Es una compañía, o sea, perdón, es una tecnología que lo que posibilita es desintermediar todo tipo de negocios y todo tipo de operaciones. O sea, todo aquel negocio que dependa de una entidad central para ser llevado a cabo, pues podemos decir que está en riesgo, un poco prematuro pero en riesgo, de desaparecer porque con esta tecnología lo que se trata de hacer es de eliminar el intermediario, en cualquier caso. Entonces, es una tecnología muy incipiente que todo el mundo dice, todo el mundo que está metido en esto, que es el futuro, que yo personalmente también lo creo, que es cierto que estamos todavía en pañales, ¿no?, de la tecnología, que luego tiene una componente asociada, que es el famoso bitcoin, pero porque la primera blockchain que se desarrolló fue la blockchain que soporta bitcoin. Entonces, todo el mundo cuando habla de blockchain habla de bitcoin y de la burbuja o no burbuja o de todo lo que hay alrededor de todo esto y la gente no termina de entenderlo. Lo termina de hacer la asociación blockchain-bitcoin, no tiene nada que ver. Y como tecnología creo que blockchain es el futuro, será el internet del valor y creo que va a cambiar radicalmente el modo de hacer negocios. Joder, y el bitcoin hoy, ¿no?, que ha pegado un pelotazo tremendo, ¿no, Ian?, que lo venías comentando que había salido en todas las noticias, ¿no? Creo que superas 10.000 dólares. 15.000 dólares. 16.000, creo que la verdad es que lo despe 16.000. Tómonos surillos y te lo gastaste en cervezuelas en vez de bitcoin. En bitcoin, ahí está el problema. Y te vas a Polonia, tío. Qué rabia, ¿verdad? Si hubiéramos comprado unos poquitos bitcoins hace tres años. Hoy salían en el periódico los primeros mil millonarios gracias a bitcoin. ¿En serio? Un par de hermanos, imagino que han estado... Los winkelbos. Los infames winkelbos. Exacto. Y, bueno, yo tengo esos mil pavitos, me meto en la web de Lanzame Capital y ahí me asesoráis y me decís, tiene tú, por tu perfil o tú, por cómo eres, blockchain o tú, ¿no? ¿Cómo es eso? Nosotros lo que hacemos es, hacemos la gestión de todas las startups que nos van llegando y cuando encontramos una que nos gusta, que nos enamora, como decía antes Ian, pues nosotros como Lanzame invertimos en ella y lo que hacemos es la presentamos al conjunto de inversores. Le mandamos nuestro análisis de esa compañía y luego cada inversor decide libremente si quiere o no quiere invertir en ella y cuánto dinero quiere invertir. Pero el inversor que invierte mil o cinco mil o diez mil euros, cantidades relativamente pequeñas para este tipo de cosas, ¿coinvierte con alguien, entiendo? Coinvierte con nosotros. Vale. Ah, tú también. Nosotros, nosotros digo Lanzame, nosotros como Lanzame invertimos en todas las operaciones que presentamos. Es decir, vosotros decidís cuando entráis, cuando salís de la empresa... Exacto, la gestión la hacemos nosotros. ¿Y tú te juegas la pasta tuya también? Me la jugabas, ¿eh? Sí. Vamos. Y vosotros, a ver, que yo es que soy muy lentito en estas cosas, ¿podéis invertir juntos, Ian y Cristóbal? Hemos invertido juntos, de hecho. Por ejemplo. Hombre, la bonita es Lingo Kids, ¿no? Bonita, bonita, ¿eh? Como crece esa startup, ¿eh? Qué ilusión, ¿eh? Una app maravillosa. Que la educación se valore. Nosotros solemos entrar un poquito antes que Cafan, en la etapa un poquito anterior. Entonces nosotros entramos en Lingo Kids y ahora que ha entrado Cafan hemos salido nosotros. Ha sido uno de nuestros primer éxitos, como decíamos antes. O sea, que ahí te ha llevado unos hurillos. Te ha llevado unos hurillos. Bueno, tú, lánzame, ¿no? Habéis pillado algo, ¿no? Y una pregunta, Cristóbal. Dime. Por la emprendedora que llevo dentro, que algún día seré. ¿Por qué un emprendedor va a querer, o bueno, que inviertan en su capital una empresa como Lánzame Capital y no con la complicación que lleva, ¿no? Que le entre alguien que detrás tiene a 100 inversores o 150 personas con distintas opiniones, etcétera, y no a un business engineer particular y ya está. Bueno, porque creo que tenemos cierta reputación en el mercado y esto ayuda porque llevamos mucho tiempo trabajando en esta reputación. Y al final nuestra cartera de participadas creo que tiene un nivel bastante bueno desde nuestro punto de vista, evidentemente, ¿no? Pero también reconocido en el mercado. Entonces, de alguna forma, damos prestigio a las startups si nosotros decidimos en entrar porque eso le puede ayudar a que fondos que vienen por detrás entren a invertir porque hay unos que ya han invertido. Y luego nosotros lo que solemos hacer es abstraer la complejidad de lo que tenemos por detrás. La compañía solo ve que entra Lánzame Capital con su conjunto de inversores, pero en su accionario solo le tiene una entrada, que es Lánzame Capital y el Ranzame Capital. Pero luego no sabe quién está detrás. Bueno, efectivamente. Bueno, Cristóbal, ahora en la tertulia, tío, qué bien hablas, cómo me gusta, cómo me pone, cómo hablas, tío. O sea, sentas cátedras, macho. Gracias. Mira, ¿eh? ¿Cómo le cambia la cara, eh? ¿Qué pelota que es, Chema? La mala leche que... Ya, pero mira, mira, ella te está riendo, que eso es importante. Venga, vamos a la siguiente entrevista, venga. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad. La ciudad de las oportunidades, Alcobendas y de la ciudad de las oportunidades, viene y a lo mejor regresará algún día, seguramente, nuestro siguiente invitado, Guillermo Azqueta, COO, que ahora nos explicará qué es COO, que eso no es Comisiones Obreras, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. De Fellow Funders. Correcto. Plataforma de crowdfunding. Plataforma de crowdfunding o plataforma de financiación colectiva. A ver, eso es, porque el crowdfunding ya estaba yo un poco perdido, que está un poco perdido en el crowdfunding, que alguien me lo explicara. Pues mira, es muy fácil. Aquí lo que hacemos nosotros, nosotros juntamos todo online a una serie de pequeños inversores que lo que quieren es, bueno, entrar en el mundo de la inversión alternativa y hasta ahora no tenían forma de hacerlo. Y aquí desde 500 euros lo que hacemos, les presentamos proyectos, startups que analizamos mucho, que vemos mucho, y lo que hacemos es que les damos la ocasión, la oportunidad de convertirse en inversores de estas startups. Ya te digo, desde importes de 500 euros. Fellow Funders es una empresa joven. Sí, tenemos un año, cumplimos ahora. Sí, por ahí me gusta en este programa, un año, felicidades. Muchas gracias. Cumpleaños, feliz. No, me gusta este programa, el dinamismo que está cogiendo, porque tenemos todas las fases, ¿no? Al final, estamos viendo cómo un emprendedor puede agarrar bien este podcast del programa y puede empezar primero por Fellow, luego irse a Lanzame y luego... O el trepe ya escafado, ¿no? Al final, ¿no? Sí, sí, aquí estamos representadas las tres fases en las que el ciclo... Para que Cristóbal está a sembrar. A ver, para ese lado, ¿y el Cristóbal? Lo que es el ciclo de vida de una empresa, de una startup, que tiene que seguir siempre un ciclo de vida que tiene que ir todo paso a paso, cumpliendo lo que son las métricas para poder conseguir la siguiente ronda de financiación. ¿Y cómo surge Fellow Funders? Pues mira, Fellow Funders empieza la idea en 2013, con mi socio, Francisco Mariscal, que veíamos que sale la Unión del Mercado de Capitales en la Comisión Europea. Un saludo para Fran, buen tío también. Sí, y lo que pasa, lo que ocurre es que la dependencia bancaria que había en España estaba por encima del 95%, entonces, en plena crisis, un 10% del tejido empresarial pyme español se destruyó, ¿por qué? Porque no renovaban las líneas los bancos, no porque no fueran rentables. Entonces, eso hizo mucho daño. Entonces, la Comisión Europea le dijo a países como España, Italia y Portugal, oye, ya está bien, tenéis que facilitar un poco lo que es la financiación de este tipo de empresas pequeñas, pymes, startups. Y en 2015 surgió una ley en España, por fin, la Ley 5-2015, Ley de Fomento de Financiación Empresarial, y vimos que era el momento de dejar lo que estábamos haciendo, estábamos trabajando en un banco, y dijimos, no es el momento de lanzarse y montar Fellow Funders. Pero, tío, al final tienes tu sueldo para toda la vida, tu corbata perfecta, tu coche de empresa, y dices, me meto en el lío de emprender... Bueno, la verdad es que estábamos aburridos. Yo creo que tanto Fran como yo queríamos hacer algo que viéramos que tenía más sentido. Sí. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora y ayudando a emprendedores y tal, no tiene precio. O sea, estábamos, bueno, yo trabajaba con clientes muy grandes, las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo eran mis clientes. Y ahora, imagínate, ahora hablo con emprendedores y me lo paso mejor, y aprendo más con ellos. Y cuéntanos, ¿a quiénes habéis ayudado, Guillermo? Pues mira, pues el primer proyecto que ayudamos... Porque yo creo que también, si estáis todos de acuerdo, aunque creo que es un tema para la tertulia, si nos queda tiempo, que el hecho de ayudarnos solo con la pasta, Ian Cristóbal, es también con contactos, es también con remangarte y ayudar al emprendedor a acompañar en la carrera tan complicada que es emprender. Sí, nosotros vamos, la ronda de financiación, o sea, ayudarle a levantar pasta, es lo último. O sea, antes lo que tienes que hacer es ayudarle, bueno, primero en la parte financiera. Los emprendedores normalmente son gente que viene del mundo de tecnología, del mundo del marketing, pero la parte financiera normalmente necesitan un poco de ayuda. Y ahí nosotros nos metemos, somos financieros, pura sangre. Luego, ¿qué más? Luego, bueno, hay ciertas cosas como la propiedad intelectual, la búsqueda de financiación y ayudas públicas, que muchas veces no las tienen... Hay tanto lo que hay, que muchas veces no saben dónde buscar, porque te pierdes en el manimagnum de internet, entonces les ayudamos también con eso, con contactos, incluso sinergias entre startups. Hay veces que tenemos una startup que puede ayudar a otra y puede colaborar con otra, pero claro, ellas no se conocen entre sí, nosotros les decimos, oye, háblate con esto. Y conectáis, ¿no? Y hace poco hemos tenido un caso, en una semana han cerrado un acuerdo de colaboración, dos de nuestras startups. Y eso, o sea, es un proceso de varios meses, y por supuesto, una vez que levantamos una ronda de financiación, nosotros seguimos con la empresa, porque el objetivo es ayudarles y que levanten otra ronda. Espera, ¿qué liter quería decir algo? Sí, hay que saber cómo decidís a qué empresa se invertís, o sea, la metís en vuestra plataforma. ¿Cómo dices, esta es la que yo quiero meter y cómo la elegís? ¿Cuál es el proceso? Claro, porque llegarán proyectos todos los días, ¿no? Sí, claro, a eso me refiero. En este año nos han llegado más de 500. Hostia. Bueno, lo que hacemos es, nosotros hemos diseñado un modelo de scoring, que es un análisis cualitativo de una serie de componentes, que son 60 componentes sobre el proyecto. Si ese proyecto, una vez que estudiamos el proyecto, pasa, supera los 65 puntos sobre 100, seguimos trabajando. Si no le decimos, oye, mira, creemos que tu proyecto no cumple esto, 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 para ir a buscar inversores, inversores externos, es decir, gente que no te conoce de nada, o sea, no son ni amigos ni tal, entonces, y si pasa el score, y lo que hacemos ya nos metemos con la parte de valoración, que tenemos también un modelo propio de valoración, con un tema cuantitativo detrás, y también muy importante, la valoración es la que decimos nosotros desde Fellow Funders, es un rango, por supuesto, si el emprendedor no está de acuerdo, se lo explicamos, y si aún así no hay acuerdo, decimos, oye, creemos que tu proyecto es bueno, pero a los precios que tú dices, a la valoración que tú dices, tampoco podemos ayudarte. ¿Ya habéis conseguido lograr algún éxito, o cómo lo llamáis? No, 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 es decir después, ¿no? Cuando ya inviertes y sales, ¿no? Correcto, eso. ¿Ya habéis conseguido lograr algún, completar algún crowdfunding? Sí, llevamos, bueno, la semana pasada completamos una ronda, o sea, llevamos ya dos rondas completadas, dos empresas con las que hemos levantado ya la ronda, y estamos cerrando otras dos, ahora mismo. Dime las empresas y el dinero que las habéis ayudado. Pues mira, Wartel, levantamos... Wartel, espacios para reunirse, en hoteles a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es decir, crean puestos de trabajo y co-working en hoteles, y para ellos levantamos una ronda, me parece que fueron 100.000 euros, y ahora acabamos de cerrar una ronda para Fotagua, que es un food delivery, de 200.000 euros, que hemos tenido sobresuscripción, como quien dice, y hemos llegado hasta 250.000. También es un baremo, ¿no?, donde va la inversión, ¿no?, de que ese sector está petando y de que eso está funcionando, ¿no? Sí, sí, hay sectores que están, digamos, bueno, que tienen más upside ahora, que están más de moda, pero también hay que tener cuidado con eso, precisamente, porque hay sectores que un poco a veces tienen el peligro de caer eso en la moda. Pero, bueno, lo que han dicho mis compañeros, el tema del equipo emprendedor es fundamental, nosotros, es un gran porcentaje de lo que nos dice si vamos o no adelante, porque, además, con ese proyecto bastamos meses trabajando y viéndonos todos los días. O sea, si ni siquiera hay feeling en eso, más aparte de tener esa intuición de que el proyecto es muy bueno, no seguimos adelante. Y luego el momento de mercado. Hay ideas muy buenas, pero a veces consideramos que no es el momento. Estamos en España, hay ideas que a lo mejor todavía están verdes y entonces le decimos, oye, espérate, vamos a hacer esto, hay que pivotar, una palabra muy de moda también, dale una vuelta a la idea porque tú, como emprendedor, eres muy bueno. Elena Arrieta, ¿tú crees en esto del crowdfunding? Yo sí me creo en esto del crowdfunding, del equity crowdfunding, mejor dicho. Del equity crowdfunding, sí, porque yo la recompensa, no te creas que lo termino de ver. Lo de las recompensas yo lo veo para, si quieres probar tu modelo de negocio o ver antes de empezar a invertir mucho dinero en montar una empresa si podría tener acogida o no, bueno, pues montas una campaña y si parece que hay mucha gente interesada en ello, bueno, pues quizás es una buena pista para seguir adelante. Pero lo importante es jugarte los cuartos ahí, ¿no? Sí. Y que la gente diga, oye, pues y además es una prueba perfecta, ¿no? Porque un equity crowdfunding lo que hace es tener muchos inversores. Es decir, que mucha gente cree en ese proyecto. Correcto. Es una forma también de dar difusión al proyecto, de meter muchos pequeños inversores. Normalmente en España metes entre 20 y 40. Tampoco hablamos de números más grandes. Y es una forma... Pero ya te digo, si quieres probar tu modelo de negocio, no vas a hacer equity crowdfunding. Equity crowdfunding es ya cuando el modelo de negocio está probado, está testado. Y si quieres probar el modelo de negocio, harías pues un crowdfunding de recompensa. De hecho, la segunda empresa con la que trabajamos nosotros hace un año no estaba para equity crowdfunding, estaba para crowdfunding de recompensa. Y hace unos meses sacó una ronda en una plataforma de recompensa, la más grande del mundo, y la levantó. Pero... ¿Qué plataforma de recompensa? Estaba con Kickstarter. Con Kickstarter. Es muy conocida. Es de las primeras, además, que salieron, ¿no? Ahí se han financiado hasta una parada de autobús en Georgia. Había un día, ¿sabes? Escojonante, tío. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuántos inversores hay detrás de cada proyecto? Pues ya digo, de mil. Pequeños inversores. ¿Son anónimos también, como en Lanzame? Sí, sí, son anónimos. Además, lo que hacemos es los sindicamos, los juntamos a todos para eso, para que el emprendedor no tenga luego en su accionariado el problema de, oye, a la hora de firmar, nuevas rondas. Entonces, de media tenemos cada proyecto entre 20 y 40. ¿Qué porcentaje lleváis de cada startup? Nosotros vamos a éxito y nos llevamos un 6% de la financiación levantada, con todo incluido, es decir, los gastos de, bueno, en fin, pasada de pagos, todo eso, porque, en fin, nosotros somos una actividad regulada por CNMV, como ha dicho el amparo de la ley 5. Eso es importante, ¿no? Porque si no hay mucho piratía que dice, dame dinerito que yo te lo invierto. No, 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 esto tiene que estar muy regulado, ¿no? Sí, sí, desde julio 2016 la ley entró en vigor, ya se acabó el periodo transitorio. Si no tienes licencia, no puedes pedir dinero a gente que no conoces y hacer un crowdfunding sin la licencia. ¿Sabes, Guillermo, que va a ir muy bien? Ojalá. Que lo estoy viendo yo. Ojalá. Yo te creo, yo te creo, Guillermo. Este es tu altavoz, ¿eh? Cuando quieras contar alguna cosa, solo tienes que esperar con la abajo y yo te vamos a... Ahora, hace un poco de frío ahora. Pues entonces habrá menos cola. No, por supuesto que este es tu altavoz y cualquier noticia buena de FeloFunders la compartimos y la celebramos aquí. Sí, no has dicho cómo se deletea FeloFunders, siempre lo dicen. Dilo tú. Bueno, como dice Chema, Fejou Funders. Como mola. Eso es. Vamos, Raúl. A por la siguiente. Emprende, Madrid. Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalea dosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91 209 32 80 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Fomber Boar a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas. Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid. Y como cada jueves sobre esta hora cuando quedan un poquito más de 20 minutos para acabar el programa damos unos consejitos a los emprendedores que llegan de la mano del Centro Estudios Financieros CED y de Udima la universidad online más cercana que nos ofrece esta sección Little cómo te gusta ir al CED con tus libros, tus cosas lo puedes hacer de casa. Hombre, puedo compatibilizar mi actividad de emprender y con estudiar. Es perfecto. Periodista, emprendedor y encima estudiando en el CED como debe ser. Además dicen que los grados de Economía y Finanzas son top, ¿eh? Sí, dicen también que los de Salud El tema es de la gente que sale de Salud sale muy bien preparada y demás. Eso dice de la facultad la verdad y yo estoy muy contento los profesores son súper majos y nada a ver qué tal se me da. Pues recibimos aquí en el estudio de radio otro gran formador él es José Ignacio González Blanch gestor de la red de inversores privados de la Fundación Madrid 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 Así es. Lo digo bien. Lo dices muy bien. Que es la red bueno, mejor que me gusta personalizar y humanizar el programa ¿Quién es José Ignacio González Blanch? Bueno, José Ignacio ha hablado hoy en su representación de la Fundación Madrid Más D yo soy el gestor de la red de inversores ¿Qué es una red de inversores? Bueno, pues al final es, digamos un conjunto de entidades y también de Business Angels que habéis hablado también donde nosotros desde la Fundación es la Fundación Madrid Más D es una entidad pública ¿de acuerdo? Entonces lo que está buscando es fomentar la innovación fomentar el emprendimiento ciencia, tecnología entonces la red de inversores es uno de esos instrumentos ¿no? porque hay otros instrumentos ¿A quién pertenece la red José Ignacio? Pues la red como tal la promueve la propia la promueve la propia fundación Ah, la promueve la fundación Sí, la promueve la fundación la diferencia es que no la fundación aquí no está invirtiendo lo que está haciendo es poner en contacto a los inversores con emprendedores Entonces bueno, pues ese es el el principal objetivo ¿no? Nosotros también hacemos una selección de los emprendedores de lo que son de la Comunidad de Madrid ¿de acuerdo? porque hay diferentes este mismo organismo existen otras comunidades por igual y tratamos de esa manera bueno, pues de facilitar al final es eso ¿no? facilitar que se produzca esa inversión que se canalice esa inversión ¿no? ¿cuánta gente a día de hoy compone esa red de Business Angel de inversores y que ponéis en contacto con ellos? porque es verdad que hay mucho emprendedor que se vuelve loco buscando ese Business Angel ese inversor solo tiene que llamaros Así es aquí estamos a disposición de todos ¿no? de hecho es un recurso público o sea que hay que aprovecharlo yo siempre se lo digo a todos los emprendedores pues somos casi 200 en la red entre entidades y entidades como las que como las que están hoy aquí con nosotros Sí, hoy día aquí te vas a llorar unas cuantas tarjetas ¿eh? pasas redes y que ya yo creo que todos sois miembros de la red si no me equivoco y además varios Business Angels ¿no? que actúan como decís más a nivel particular Consejos vamos a darle cañita yo soy un emprendedor ¿qué consejos me das para que yo vaya a un inversor? Bueno, lo primero que te diría es que que estructures un poco el proceso ¿vale? porque el emprendedor siempre al principio es un momento muy caótico tiene muchas cosas que hacer y al final bueno pues hay que darle unas pautas ¿no? al proceso entonces esto ¿qué implica? bueno lo primero es prepararse tanto tanto en tiempos ¿de acuerdo? el proceso normalmente pues suele durar a casi 6 meses entonces eso ya implica que vas a tener que dedicar una cierta parte de tu agenda durante este tiempo ¿no? y no puedes digamos tratar de hacerlo una semana así y otra no tienes que tratar de darle enfoco durante un tiempo y además estar preparado para ello ¿eso qué implica? pues todos los inversores se los van a pedir una información pues bastante estándar ¿no? de lo que es el proyecto el plan financiero lo van a pedir han hablado de temas de valoración un poco lo que sea la documentación digamos ya más jurídica ¿no? de la compañía entonces todo esto hay que tenerlo ya digamos en el lugar adecuado en el momento que empiezas ya esa búsqueda porque si no generas una mala impresión aquí lo que es muy importante es en todo momento mantener una muy buena impresión desde el momento en que haces el primer contacto hasta cómo vas haciendo el seguimiento y ese seguimiento debe ser periódico y además debes establecer bueno pues una manera de ser muy estricto de tal manera que oye pues si ha pasado tres semanas y has podido volver a contactar con este inversor y no tienes una respuesta si te sigue digamos dando largas pues tienes que pasar al siguiente tú tienes que seguir no puedes digamos mantener siempre ¿no? entonces eso es una una imposición que tú mismo tienes que ponerte ¿no? ¿qué es lo que le pide? ¿un inversor o un emprendedor? bueno en primer lugar se ha hablado se ha hablado de equipo o sea lo principal es tener un plan de negocio un plan de negocio que demuestre un poco lo que quieres hacer con esa inversión ¿no? y que esté bien detallado y que bueno pues demuestre que tú también has invertido pues gran parte a lo mejor no de tu capital porque no lo tienes pero si estás poniendo todo lo que puedes en el asador y más que él ¿no? porque al final él solo es un acompañante en tu viaje con lo cual eso es importante el tener muy claro qué es lo que voy a hacer para que él pueda visualizar contigo que seas capaz no solo en el qué sino también en la visión ¿vale? el día de mañana qué voy a hacer cuando sea mayor eso es muy importante que lo compartáis inversor y emprendedor para que luego dentro de X años pues no haya digamos oye yo dije que iba a ser no, no pero aquí estamos muy alineados ¿no? entonces eso es muy clave ¿cuál es el mejor momento para buscar inversión? pues el mejor momento yo diría que es cuando ya tienes claro quién es tu cliente y tienes claro un mecanismo para generar para generarlo ¿no? o sea un canal que te permita generarlo y bueno pues ya sabes ya lo tienes un poco controlado el proceso ¿no? ya sabes un poco dónde cómo hacerlo ¿no? entre comillas y entonces ahí ya se trata de un tema de simplemente de invertir más en marketing de invertir más en personas para poder duplicar esfuerzos tuyos porque claro tú con tu equipo limitado inicialmente no puedes entonces cuando tienes un poco claro esas palancas que se suele decir pues ese es el momento ideal para tratar de buscar inversión externa ¿no? inversión privada interesantes consejos José Ignacio cuéntanos ya por último ¿cómo hago yo para hablar con la red de inversores privados de la fundación Madrid Más D? bueno pues ¿cómo puede hacer el emprendedor para llegar a la fundación? ¿cómo puede hacer el inversor para llegar y pertenecer? pues la web nuestra es madridmásd.org hay una sección de emprendedores la sección de emprendedores se ve muy sencillo como inscribir tu proyecto y allí nos llega al igual que hay una sección que pone inscribirse como inversor que también por ejemplo el día 18 tenemos una jornada donde vamos a hablar digamos para inversores de la red donde se habla de la fiscalidad ¿el día 18 de diciembre? ¿en dónde? 18 de diciembre en la propia fundación que es en Paseo Recoletos 14 Paseo Recoletos 14 y ahí ¿qué es lo que vamos a a poder ver? bueno pues tenemos por un lado un experto que viene a hablarnos de la fiscalidad en la inversión en startups y luego tenemos una mesa redonda con 5 de los inversores más activos de la red que van a dar consejos digamos de su experiencia ¿no? de bueno pues como un poco lo que estamos escuchando hoy ¿no? José Ignacio sé que ha llegado hace poco a este puesto te deseo toda la suerte del mundo macho muchas gracias Chema te va a ir muy bien a gusto a gusto hablar con gente así da gusto tener esta sección gracias a Udima y gracias al Centro Estudios Financieros CED sin el apoyo de ellos sin el apoyo de la ciudad de las oportunidades alcohendas este programa no existiría así que gracias a todos vamos con nuestra mesa red andamos Raúl los jueves de 9 a 10 de la noche Emprende Madrid con Chema Nieto 101.3 y 106 FM en Onda Madrid esa música que nos enciende las ideas para para debatir y para abrir este debate que mejor que una gran amiga una gran periodista por supuesto a la que admiro como admiro a todo el mundo pero que ella ha llegado lejos y yo no eso no la deja muy bien ahora, ahora, ahora que vas a llamiento ahora, por todos lados como te gusta Elena Rieta buenas noches de nuevo un gusto tenerte aquí preguntando siempre apuntando con tu boli y tu libreta como gran periodista que eres si, por mi caos mental edito el boli y la libreta siempre a mano Elena Rieta que periodista es Elena Rieta quien es Elena Rieta pues Elena Rieta soy voy a hablar en primera persona que da muy raro si, que poco nos gusta a los periodistas hablar en primera persona soy periodista de un periódico económico llamado Expansión por favor comprad periódicos toma ya empieza fuerte si, llevo 12 años trabajando en el periódico siempre muy ligada a temas de tecnología innovación emprendimiento y bueno pues me dedico parte de mi trabajo también es hablar con muchos emprendedores a veces hacer un poco de psicología con ellos y estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí al final convencerme a mí o convencer a un periodista de que su historia es digna de salir en un medio de comunicación no dista mucho de convencerle a un inversor de que su negocio merece la pena menos en un periódico económico también nos tienen que convencer de que no ya de que la historia es muy bonita y preciosa y original sino que bueno pues que parece que que es sostenible también que tiene un modelo de negocio detrás y tú tienes una reputación detrás porque la gente solo habla bien de ti de mí no pero me gusta ojalá sea así no lo sé si es verdad si ¿por qué? pues no lo sé la verdad ¿por qué todo el mundo dice yo quiero que me entriste Elena Rieta yo creo que Chema Nieto nunca dice nadie nada siempre Elena Rieta ¿por qué? pues soy muy selectiva no te creas me da mucha pena porque la verdad es que nos llama muchísima gente ten en cuenta también salir en un medio de comunicación da visibilidad te puede ayudar a captar clientes usuarios inversores en el caso de expansión a validar también en parte tu modelo de negocio quizás haya más atención de algún inversor posiblemente incluso a favorecerte ¿no? la valoración de la empresa ligeramente al alza ¿no? ah sí eso también ayuda a que tú saques algún emprendedor en tu no mucho quizás no pero se está riendo o sea no mucho y probablemente los emprendedores a los pues a los inversores a los buenos emprendedores ya los tienen en el radar pero bueno nunca está de más a veces hablar de algunos nuevos si decían aquí por favor no me subáis las valoraciones que les entrevisten después cuando invirtáis ¿no? eso me ayuda muchísimo vamos a abrir el primer disparo contigo Elena si invierte bien en España si invierte mal si invierte mucho si invierte poco pues personalmente yo creo que en etapas iniciales se invierte bastante no creo que haya gran problema los buenos proyectos al final les sobran novias ellos eligen casi quien les entra y buenos proyectos ¿a qué me refiero? pues normalmente suele ser gente que ya ha montado su propia empresa y ya falló y ha aprendido la lección o sea no viene de nuevas muchos tienen experiencia en distintas empresas de distintos sectores saben de lo que hablan han montado un negocio porque han visto una oportunidad clara tienen contactos esa gente sabe lo que se hace sí pero tú has reflejado lo has dejado muy claro en tu primera frase en empresas pequeñas en fases iniciales si ya tenéis pasta coño para invertir ¿no? o lo que hablamos son migajas a nivel porque es verdad ¿no? que aquí suenan muy bien los millones pero sí que es verdad a nivel internacional todavía no estamos para competir o sí hombre España ha cambiado muchísimo España ha pegado un salto espectacular de nivel ¿qué ocurre? que al final también la base de costes es inferior el salario de un ingeniero en Silicon Valley es entre 3 y 5 veces el salario de un ingeniero aquí en España eso implica mayor tamaño de ronda ¿no? y mayores valoraciones pero tienen un problema ¿no? al final en dos de las inversiones que hemos hecho últimamente son empresas de Silicon Valley con ingenieros en España porque está hay una burbuja de salarios y de falta de ingenieros en Estados Unidos importantísimo José Ignacio tus inversores hasta cuánta pasta invierten en los proyectos más o menos porque el Business Angels sí que es verdad que tiene ese concepto de que tampoco se deja la vida bueno hay instituciones que pueden invertir pues uno o dos millones de euros su ticket habitual de inversión pero bueno pues tenemos hasta el otro extremo ¿no? que son Business Angels que están invirtiendo pues diría entre 10 20.000 euros algo así digamos chicos que esa es la media o bueno quizás lo que es la fase más inicial se ve algo más habitual por en torno a los 50.000 euros o así ¿no? es una fase pues más incipiente ¿no? digamos por o sea como por grupo ¿no? o sea por entidad o por Business Angels que a veces se agrupan también pero lógicamente pues una compañía en una primera etapa pues normalmente suele suele estar buscando alrededor de 300 a 500.000 euros y luego ya hay una siguiente subida de nivel ¿no? donde ya se plantea entre ese medio millón y hasta dos millones o así a lo mejor pero bueno aquí en la red lo bueno es que hay un poco todos los extremos ¿no? es decir que se trabaja tanto la digamos con Business Angels ¿no? para una etapa más incipiente que es una etapa donde el Business Angels muchas veces colabora en la construcción de ese modelo y luego tenemos ya instituciones ¿no? que ya se tratan de proyectos que tienen ya mayor consolidación entonces lo que están es dándole un salto a otro nivel ¿no? Cristobal ¿cuánta es la ronda de financiación más gorda de la que habéis participado? porque es verdad que decimos que en España no se invierte como en otros países que poco a poco estamos recuperando esa carrera ¿no? esa distancia pero tú que eres un tío de números no o sea dinero que hayamos aportado nosotros en la ronda que hay participado más gorda pero aquí en España nosotros entramos en fases muy iniciales estamos entrando en rondas entre 500 900 un millón entre todos entre todos entre todos los que entran por encima de dos millones una ronda por encima de dos millones en España cuando las ves sueles verlas con algún fondo de Europa o algún fondo de Estados Unidos ¿es difícil liar a la gente para invertir? pues tú eres un poco liantillo bueno al final es su dinero al final esto te tiene que salir de vocación si tienes un poco de vocación por tratar de rentabilizar una parte de tu patrimonio y de paso ayudar a un emprendedor que está dejándose la vida por sacar su empresa adelante pues oye la gente entra pero bueno tampoco es trivial ha cambiado el mundo de la inversión Guille porque ha cambiado bueno tú lo has dicho que salías de una gran entidad y ya se incorpora al mundo de la tecnología y la innovación de las startups ¿el dinero también se está circulando hacia ese lado? a ver yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Elena que hay más dinero pero tengo que polemizar un poco porque en las fases iniciales la primera ronda una determinada ronda de amigos es muy jodida y ahora que hay más ahorro y más dinero digamos el líquido en el sistema que nunca en la historia es más difícil levantar una primera ronda que hace unos años esa es la sensación hablar hablar si es vuestra tertulia esa es la sensación que yo tengo esto es una tertulia yo no tengo que dar la palabra a nadie no sé qué os parece a los demás pero yo creo que ahora mismo la primera ronda es la más jodida aunque el proyecto sea bueno luego muchas veces vas a hablar con inversores un poquito más grandes y te dicen no esta ronda no quiero entrar pero la siguiente ronda ya entro entonces la primera ronda ahora mismo es muy jodido y eso que se decía antiguamente que con un powerpoint un buen emprendedor con mucho empuje con la mirada del tigre no la mirada del tigre ¿cómo suena eso? es que yo creo que es una evolución correcto del mercado se ha profesionalizado claro se ha profesionalizado antes invertías en mucha antes el inversor pues entraba un poco antes y veías un powerpoint y yo creo que éramos todos un poco más novatos y ahora ya cuando vas a invertir pues hostia que veas algo realmente que lo que te están ofreciendo en el mercado puede tener sentido que ya tenga un encaje llega un momento que las ideas se repiten muchísimo claro si es que al final la idea no vale para nada lo que vale es el equipo que tienes por detrás al final que te sorprendan cuesta ¿verdad? el linkin de los ligues el no sé qué no sé cuánto ya estoy un poco cansado el Tinder de no sé qué pero no existe ya el Uber de no sé qué y cada vez es más caro sacarlo adelante claro al final hay tantas apps que destacar la tuya sobre las de las demás cuando todos tienen una acción a financiación bastante importante es caro y complicado yo creo que es la evolución normal del sistema hace tres años esto no era así era todo razonablemente más fácil y poco a poco vamos todos madurando con lo cual pero eso es bueno eso es bueno al final los inversores nos profesionalizamos poco a poco creo que vamos adquiriendo algo de criterio y al final somos más exigentes con el emprendedor y los propios emprendedores también pues se van clasificando en los que gustan a los inversores pero has dicho algo muy importante antes que al final son ellos los que nos escogen a nosotros y nosotros creo que nos tenemos que empezar a diferenciar más y nos estamos esforzando por aportar mucho más valor más allá del mero dinero ¿qué es mejor que haya muchos pequeños inversores o muy grande o me hago un poco el lío pero qué mejor bueno al final es bueno tener una combinación los pequeños si son personas que te van a aportar más cosas porque al final el emprendedor lo que está buscando es no solo el dinero sino que está buscando esos acompañantes entonces le interesa aunque sean pequeños que le puedan aportar habéis hablado de contactos pero también conocimientos y luego los grandes por supuesto también les de nuevo le hacen participar en una liga diferente entonces también es interesante tener poco de todo ¿por qué si me sobran a mí mil pavitos los tengo que invertir en una en una empresilla de estas y no en las típicas acciones de toda la vida que nos enseñaron nuestros padres y nuestras madres a conservar el dinerillo ahí bueno a ver ya lo ha dicho antes Cristóbal es una combinación tienes que diversificar en tipos de inversiones pero pero si es verdad que por primera vez yo estoy viendo gente que nunca ha invertido en bolsa o en renta variable que está empezando a invertir en inversión alternativa pero la clave es diversificar o sea esos mil pavitos yo te diría que si solo tienes mil pavitos busques otras otras opciones vete a cenar con tu novia ¿sí? ¿con mil pavos no es para nada o qué? no pero que ánimo me dais porque oye al final yo creo que todos podemos ser partícipes ¿no? ¿o qué? nada me guardo los mil euros que había traído que somos periodistas joder vosotros sois inversores el cristal aquí el tecnológico que tiene pasta rodales ¿o qué? a mí me dices que tienes dos mil quinientos pavos para invertir en doce meses y y me parece bien porque te voy a decir que inviertas en cinco proyectos aunque sea un ticket pequeño pero menos de eso te diría que no lo haga ¿cuánto? ¿cuánto has dicho? dos mil quinientos en doce meses ¿cuando en mil quinientos jugábamos cartas? bueno Ian tú ya sabes dos mil quinientos millones yo sabes esas cartas que las juego a mí la CNPV me exige mínimo cien mil por inversor claro cien mil pavos por inversor hay un mínimo legal en mi caso joder estamos hablando de números interesantes o sea tienes que hacerte la idea de que si quieres entrar en este mundo tienes que invertir por lo menos en diez hacer tu carterita de diez inversiones diez inversiones en un plazo de tres o cuatro años para ganar algo de pasta o por lo menos aspirar a ganar algo es que tío pero si yo solo quiero para los reyes de mis hijos para mirarse a los reyes al de oriente ahí no sé con veinte mil pavos necesito para empezar a ganar algo no para diversificar y limitar el riesgo porque si solo si inviertes en una te puede ir muy bien o te puede ir muy mal hombre si inviertes directamente en startups no todas te aceptan tickets tan pequeños ese es un punto te dicen ticket mínimo diez mil o veinte mil y ya lo puedes diversificar con lo cual es complicado entre los funders ¿cuál es el ticket mínimo con cualquier startup que estáis? nosotros desde 500 euros hay veces que es un poquito superior pero desde 500 euros se puede invertir ¿el lánzame? aunque la media es más es 1500 ¿el lánzame? mil euros a partir de mil euros con mil euros ya me hago inversor me estáis convenciendo yo de aquí salgo inversor y ya verás en dos años estoy con los 50 kilos que tú tienes no los tengo yo que ya que ya que son de nuestros inversores que hay gente a la puerta de telemadriz ahí con pistolas y todo a ver si vamos a pagar no quería dejar pasar este bonito momento de radio tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo que él ha invertido ha tenido sus éxitos también alguna no tanta alegría pero bueno aquí está acompañándonos esta noche que seguro que vendrá por este estudio pero quería que tuviese un minuto porque es lo que queda en Econor buenas noches hola buenas noches que tal tío que no conectábamos contigo aquí estoy aquí estoy oye cuéntanos que tal te ha ido a ti como inversor bueno pues mi especialidad que es invertir en startup pues es una inversión que tiene mucho riesgo pero lógicamente pues el riesgo muchas veces está asociado a mayor beneficio entonces yo he tenido la suerte de que tres de las startups en las que invertí hace unos años pues en los últimos 18 meses se han sido vendidas ¿no? entonces pues ahí mi portfolio pues ha sido ha sido muy muy rentable ahora yo siempre aviso a la gente que es una inversión de riesgo aunque también pues yo creo que hay cosas que hay muy buenas oportunidades hay buenas oportunidades y sigues tú ahí con tus fondos y demás ¿no? en ECO porque ahora anunciabas que estás invirtiendo también en otros temas sí para invertir en startups estoy en un fondo que llamamos Engel Club y ahora también estoy a tope con el mundo de las criptomonedas que la verdad es que está interesantísimo ¿estáis invirtiendo en temas de criptomonedas o con criptomonedas? pues es invertir en bitcoins y otras monedas pues en una en una filosofía de inversión a largo plazo pues comprar un tener un portfolio de distintas monedas una cartera de distintas monedas y a la espera de que pues esto a largo plazo pues siga subiendo como está subiendo ahora En ECO se nos va el tiempo oye gracias perdona solo así un minutito pero vamos tú sabes que este es tu hueco esta es tu radio tu emisora y tu programa y que cuando estés por Madrid aquí te espero porque tengo una gana de entrevistarte locas locas tío encantada encantada En ECO gracias Guille gracias Cristóbal gracias Sian gracias Elena gracias José Ignacio os quiero nos vemos el próximo jueves si Dios quiere un beso Raúl Social News la voz que da a conocer emprendedores y startups les ha ofrecido este programa son las 10 en el próximo jueves Gracias.